abri la ventana y bueno, estamos remando nos prestó los remos Paulita bueno, buen día amigos de San Salvador de Jujuy claro que sí un beso, un abrazo para ellos nuestros queridos amiguitos desde el norte del país bien al norte, en el barrio Malvinas Argentinas ¿Jujuy? sí, Jujuy, a unos 40 kilómetros a unos 40 minutos más o menos de colectivo ahí de la plaza central estamos en la plaza general del grano un beso a todos, mirá que bien que se ven, merendero a pulmón tu voluntad las ayudas, saludos Lape Rosato y Laura última semana de Rosato nos rajamos me acaba de llamar Delia te aviso Rosato y se está preparando el cartel con Sebastián si querés te podemos regalar el cartel bueno, visita que dice visita a Di Maldito o algo de Jujuy buenos días amigos en el área merendero a pulmón bueno, ahí están espero que tengan una buena comida mañana nuestros chiquilines mientras saludamos a Mecha La Rubia ahí están los queridos jujeños que siempre saludan a toda la República Argentina y cuando los niños ven esto ya se empiezan a preparar para el alcohol ahí está Vinalito se llama hay que visitar Vinalito Jujuy me encanta como van promocionando distintos lugares tan bonitos de esa provincia tan hermosa bueno ¿cómo viene el tiempo, querido Matías? 19, amigo la actual está tembladito cielo nublado se va a ir mejorando se va a ir saliendo mejor el sol durante el día la máxima 28 28 grados para ustedes disfruten saludos a los niños ya los quiero conocer, eh algún día voy a ir por ahí por ese merendero un corrido y si vos podés darle una mano ayudalo mirá que lindo está ahí se va enfrente de la catedral las nubes como decía Matías y una máxima de unos 28 grados igual que acá, ¿no? sí ¿qué más tenemos?